No importa la ideología que un funcionario tenga en cuanto a religión o intereses sociales, debe de trabajar con la misma ética por todo aquel que necesite que se cumplan sus derechos. Es la postura que sostiene el candidato a procurador de los derechos humanos en El Salvador, Ismael Argueta, quien asegura que de ser electo por los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, trabajará prioritariamente por aquellos sectores más excluidos de la sociedad. Vamos a trabajar por todos los sectores, indistintamente de donde sean, quienes sean, su origen social, económico, político, su orientación sexual o cualquier distinción que es accidental porque nadie decide ser hombre, ser mujer, ser católico, ser evangélico. Usualmente son condiciones que se van dando. Vamos a luchar siempre por cada uno de ellos sin temor a que se nos trate como personas que defendemos un sector porque tenemos intereses. Nuestro mayor interés y único interés es la garantía de los derechos humanos de todas las personas. Claro que vamos a dar especial atención a aquellas minorías, por decirlo, personas con Alzheimer, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, comunidad LGTBI, privados de libertad, mujeres, migrantes. El deber ser de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es velar por los intereses sociales y que los derechos humanos no sean vulnerados por ninguna autoridad o grupos de poder. Manifiesta que en los últimos tres años la institución no ha cumplido con su labor para la que fue creada, luego de los acuerdos de paz. Como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos vamos a trabajar hombro a hombro con las instituciones del Estado, con las alcaldías, con los organismos internacionales, con todos los sectores. Ello nos permitirá eficientar los recursos que tenemos, que son 10.2 millones, y gestionar más recursos. Vamos a hacerlo juntos porque El Salvador es uno y todos los salvadoreños y salvadoreñas tienen derecho a tener niveles de seguridad jurídica, niveles de convivencia social que les permita la felicidad y que les permita a las nuevas generaciones tener un país mejor basado en la justicia social, basado en los derechos humanos y sobre todo para que ya no se dé el fenómeno de la migración. Ismael Argueta afirma que existe una minoría en la sociedad a la que no se le respetan sus derechos, como la comunidad LGTBI, privados de libertad y familiares de las víctimas, En nuestra gestión, que iniciaremos el 22 de septiembre del presente año, vamos a trabajar por todos los sectores. No hay un sector excluido, pero va a haber un trabajo fundamental y bien enfocado con las minorías. Esas minorías que muchas veces son violentadas por las grandes mayorías o por grupos económicos y poderosos. Nuestra gente tendrá claro que donde haya violación a derechos humanos, ahí va a estar el procurador, su delegado, su equipo, y va a estar coordinando las acciones para garantizar derechos, para evitar que se violenten los derechos. Recuerden, salvadoreños y salvadoreñas, que por ustedes estamos, para ustedes trabajemos, todo con el pueblo, por el pueblo y junto al pueblo. El aspirante a procurador sostiene que le regresará su protagonismo a la PDDH, trabajando de la mano con todas las instituciones del Estado y siempre cumpliendo con lo que manda la Constitución. Para Noticiero Hechos, informó Gabriel Morales.